Enrique Alfaro será el primer candidato a la gubernatura en hacer pública su declaración patrimonial. Este miércoles, al anunciar al candidato de su movimiento por Zapopan, la entregará a los medios. Les entrego una fotocopia de mi declaración patrimonial, para que la conozcan. Ese es el documento oficial para qué hacer más juegos. Ese es el documento que vale inclusive ante la ley. Se reunió este martes con los candidatos a alcaldías y ahí anunció que, pese a problemas de inseguridad, visitará todos los municipios del estado. Vamos ahí precisamente para ver qué es lo que está pasando. Yo creo que ese es en esencia también el sentido de visitar un municipio, no solamente placearte o hacer eventos. El candidato de Movimiento Ciudadano informó además que esta camioneta blindada y otro vehículo le fueron facilitados por el gobierno del estado y que los usa por motivos de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!